Música Música Miro atrás, debo reconocer que nunca fui quien deseaba ser Piensa bien, si no me gusto a mi, como espero que puedas amarme Llevo mucho tiempo intentando entender mi error Y por fin llegué a la conclusión He fracasado tantas veces, pero hoy todo cambiará Hoy mi ciencia, mi revolución será Mi fórmula no fallará Esta vez no fallará Mi fórmula no fallará Esta vez no fallará Mi fórmula no fallará Mi fórmula no fallará Mi fórmula no fallará Sácame, estoy dentro de ti Esperando solo una señal Bebé o tené Y si verán, mi fórmula no fallará Y si verán, mi fórmula no fallará Esperando este gran momento Esperando esta señal Y si verán, mi fórmula no fallará Nuestra vez no fallará Nuestra vez no fallará No te olvides de mi corazón No te olvides de mi corazón Gracias por ver el video.